Rosca judía con flan Si me mira la ceja de la Frida Kahlo es porque hoy fue mi cita de la micro, de la micropigmentación y este video no lo tenía para nada planeado, yo si tenía planeado hacer las roscas con flan pero no tenía planeado grabarlo, entonces dije bueno lo voy a hacer de una vez, esta ceja como quiera lo importante es la receta Y bueno para el flan que es lo primero que vamos a realizar vamos a necesitar 5 huevos, media barra de queso crema, yo todo lo que estoy utilizando chicas es reducido en grasa o es sin azúcar, esto lo pueden ustedes adaptar con digamos queso crema del regular, lo que es la crema agria regular, leche evaporada regular y la lechera Todo lo que yo les voy a mostrar es reducido en grasa o es sin azúcar porque de esa forma es como a mi me gusta ya que me siento menos culpable comiéndomelo, la verdad Bueno entonces son los 5 huevos que ya tengo aquí, le vamos a agregar la media barra de queso crema, yo uso marca Philadelphia, creo que es el más bueno También le voy a agregar la media barra de queso crema, también le voy a poner una taza de leche evaporada o carnation, una lata de leche clavel pues Dos cucharadas de esencia de vainilla Yo tengo este botezote porque la verdad es como si si la uso bastante me la pasaba comprando de botecitos en botecitos, mi esposo mejor me trajo este que está gigante Para ya no estar batallando verdad por la vainilla Y lo siguiente que le vamos a poner es la lata de leche condensada, ajá, de lechera Que yo la marca que utilizo pues es la que venden en Walmart porque es de la única que he encontrado así Esa es fat free Sabe igual que la otra, no se mortifiquen El sabor chicas es delicioso No crean que les va a quedar desabrido o algo así porque están utilizando estos ingredientes Entonces ya que tenemos todo aquí vamos a licuarlo aproximadamente por un minuto Ay que rico, huele super rico Entonces lo tapamos y lo llevamos a la licuadora Para hacer el caramelo vamos a necesitar aproximadamente un tercio de taza de azúcar Y lo vamos a estar aquí en el sartén moviendo para que no se nos vaya a quemar En cuanto esto se empiece a derretir ya lo podemos retirar y lo vamos a colocar en el molde Vamos a agregar lo que es el caramelo de nuestro flan Y enseguida vamos a agregar lo que es la mezcla Lo que hice fue poner en un molde más grande voy a poner agua y después voy a poner el molde con la mezcla Vamos a ponerlo en el horno a 350 grados por 40 minutos No se les olvide taparlo muy bien chicas Presionen bien el papel para que no le entre nada de vapor, nada de agua Porque si llega a entrarle agua se va a echar a perder la mezcla y obvio no queremos eso Entonces vamos a cubrirlo muy bien con papel aluminio Y después lo vamos a colocar en el horno De la rosca julia voy a, bueno ya puse media taza de mantequilla Y la vamos a cremar por dos minutos aproximadamente Enseguida voy a agregar lo que son los tres huevos uno a uno Vamos a dejar los huevos con la mantequilla por un minuto aproximadamente Y enseguida vamos a agregar un tercio de taza de aceite También vamos a colocar las dos cucharadas de esencia de vainilla Paso media taza de crema agri En esta herida voy a agregar una cajita de este pudín Que es igual de la marca que venden en Walmart Y es sin azúcar En un momento también les voy a mostrar la harina que yo uso que también es sin azúcar Voy a agregar el pudín y voy a esperar dos minutos antes de agregar lo que es la harina Ahora voy a empezar a agregar la harina poco a poco Ya que no vamos a agregar agua ni leche, nada Solamente con la mezcla que ya tenemos aquí Vamos a empezar a agregar esta Después de que pusimos 35-40 minutos el flan en el horno Como se pueden dar cuenta Ya le piqué y ya sale completamente limpio O sea ya le puse un cuchillo A mi para que se me hiciera más fácil Coloqué la harina o la mezcla en una bolsa así Le voy a hacer un orificio para agregar después al molde Entonces lo que voy a hacer es Lo voy a expandir súper bien Ya que hice esto voy a agregar una capa de azúcar morena Échenle con ganas chicas Bien, voy a poner canela Canela en polvo También échenle sin miedo Y después voy a poner una capa de nueces Y después vamos a cubrir con lo que nos quedó de la mezcla Ya que lo cubrimos todo así perfectamente Vamos a tapar otra vez con el papel aluminio Igual a baño María Por 35 minutos más al horno Y vamos a revisar a 350 grados Fahrenheit Después de los 35 minutos Si nosotros vemos que le falta cocimiento Ponemos otros 10 minutos Y vamos a ver la hora de la verdad Lo acabo de sacar del horno Y así es como quedó Ya lo verifiqué No le queda ya nada de No se le pega ya nada al cuchillo Pero todavía está muy caliente Entonces antes de desmoldarlo Voy a esperar de una a dos horas aproximadamente Y bueno ya les muestro Cómo queda el resultado De mi rosca con flan Este salió con Se me hace que salió con muy poquito flan Yo creo que el otro se llevó más partes del flan No estoy segura Pero vean de todos modos Qué delicioso está Esto que se le mira aquí Pues son las nueces Vean Alguna reunión familiar Para algún regalo No sé Está delicioso Será un éxito Tienen que hacerlo Y me platican cómo les va Muchas gracias por ver este video No se olviden de compartirlo De regalarme un like Dejarme sus comentarios Eso es muy motivacional para mí Gracias adoro Nos vemos en el siguiente video No se olviden de compartirlo